El amor y la amistad Gracias amor por todo lo vivido Por darme dicha y felicidad Y un corazón flechado por cupido Que no sabe de engaños ni maldad Aunque ha pasado el tiempo tú lo cambias Contigo se suavizan las tigueras Tampoco nos separa a la distancia Vierdes mi verano en primavera Tampoco nos separa a la distancia Conviertes mi verano en primavera El 14 de febrero Día de amor y amistad Flores regalarte quiero Que te puedan agradar El 14 de febrero Día de amor y amistad Flores regalarte quiero Que te puedan agradar Un amor como el nuestro Nada y nadie podrá destruirlo Te voy a dar un gozo de peluche Te voy a dar un gozo de peluche Y al parque te llevaré a pasear Y sentirás unos besos muy dulces Pondones, chocolates por demás Aunque ha pasado el tiempo tú lo cambias Contigo se suavizan las tigueras Tampoco nos separa a la distancia Conviertes mi verano en primavera Tampoco nos separa a la distancia Conviertes mi verano en primavera El 14 de febrero Día de amor y amistad Flores regalarte quiero Que te puedan agradar El 14 de febrero Día de amor y amistad Flores regalarte quiero Que te puedan agradar Y es que el amor sincero Es una bendición de Dios Música Música El 14 de febrero